Tacos de lechuga con pollo, tienen un toquecito oriental. Entonces, acompáñenme a hacer esta receta porque es muy, muy fácil. Y venga, vamos a cocinar juntos. ¿Qué tengo aquí? Un pollo en tiras. Me gusta hacerlo en tiras porque... Porque si no, si ponen el pollo completo, pues no se van a poder hacer los taquitos. Entonces, voy a marinarlo. Unas cucharadas de salsa de soya. No voy a utilizar sal. Entonces, sean generosos con la soya. Jengibre y ajo ya picados. Vinagre blanco o vinagre balsámico, lo que tengan a la mano. Lo van a dejar ahí un par de minutos. ¿Ok? Si lo pueden dejar desde la mañana, está mejor. ¿Por qué? Porque va a tomar mejor sabor. Entonces, en lo que se queda ahí reposando, voy a calentar un poco de agua. Le voy a poner unas cucharadas de fécula de maíz. Más o menos una cucharada. Voy a bajarle al fuego. Voy a mezclar muy bien para que no se hagan grumos. Y si se hacen grumos, no importa porque van a... Lo pueden licuar o tomar un batidor de globo. Aquí, rápido, rápido, le voy a... A mezclar. Un poco de miel. Unas dos o tres cucharadas porque también esta es una preparación agridulce. Ahí está. Van a ver que al rato se va a hacer una salsa un poco más espesa. Y el resto de la salsa de soya. Ahora lo van a dejar a que se reduzca. Me voy a olvidar de él. Sartén caliente. Hay que cuidar un poco la línea, entonces. Entonces, dosificador de aceite. Las tiritas de pollo. Ya vieron cómo está esta sartén, ¿no? Súper caliente. Con cuidado para que no se quemen. Y pónganle el resto de la salsa porque como quiera va a deporar. Para que siga teniendo estos sabores, ¿no? Del jengiro y del ajo. Son unos tacos bastante saludables. En vez de utilizar una tortilla, voy a utilizar una lechuga. Le voy a poner unas verduras para que tenga más, que sea crujiente, ¿no? Entonces, un poquito. Sal ya no porque ya tiene la salsa de soya. Pero le pueden poner un poquito de pimienta. Aunque ya tiene el jengibre y el ajo. Déjenlo ahí unos minutos en lo que el pollo ya está listo. Ya tiene una consistencia mucho más espesa. Apagamos fuego. Ajonjolí no es de la India. Siempre sean generosos en la cocina. Ahí está. Ya está lista la salsa. El pollo también. Vamos a armar estos tacos de lechuga. Tienen aquí su lechuga. Le voy a poner un poquito del pollo. O mucho. Huele divino este jengibre. También le podemos poner un poquito de picante. ¿Por qué no? Me acaba de antojar. La salsa de la nuez de la India con la miel reducida. Un poquito de fécula de maíz. No lo olviden. Ahí está. Verduras. Para hacer este taquito fresco. Ahí está. La zanahoria además le da un buen color. Entonces le pueden poner también calabaza. Yo encontré unas hojitas de cilantro también para darle color. También frescura. Cualquier receta que se les antoje aprender. Escríbanme. Mándenme un comentario y de aquí les hacemos. Así que no olviden suscribirse al canal y sigan cocinando conmigo.